Cuando te vayas Cuando te vayas No hay tráfico pa' huir Un cigarro único Se llama pa' Madrid Pero no encuentro sentido Si no ves ni por mí No, las noches son eternas Y no estás aquí Tus perfumes en remeras Quieren para ti Tus labiales y carteras Quedaron aquí Ahora todo se nula No puedo seguir No, no, no No puedo seguir Dicen más de doce letras Que eran para ti Mami, estoy haciendo rico Por los fallos y Eso es lo positivo ¿Qué me dejes ir? Ay, ¿qué me dejes ir? Eso es lo positivo ¿Qué me dejes ir? ¿Cuánto tiempo va a pasar Y no estás aquí? ¿Cuánto tiempo va a pasar Y mami no estás aquí? Te sueño toda la noche Hay tráfico para huir Un cigarro único Sueño más pa' Madrid Pero no encuentro sentido Si no ves ni por mí ¿Cuánto tiempo va a pasar Y mami no estás aquí? Te sueño toda la noche Hay tráfico para huir Un cigarro único Sueño más pa' Madrid Pero no encuentro sentido Si no ves ni por mí No ¿Cuánto tiempo va a pasar? 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 Gracias por ver el video.